Hola, yo me llamo Jesús y soy estudiante de Elías y Rasú. Como podéis ver, estoy haciendo los ejercicios de matemática. Yo también participo en los pasos de Semana Santa. Es una experiencia que va contigo porque está chula y os animo a que participéis. Este año los pasos se van a hacer también en Jaén y os animo a que participéis en los pasos. Y para participar tenéis que hablar con Juan Amata a la biblioteca para que os apunten. Gracias por ver el video.